El hecho político relevante, el que se quiere tapar con balcón y con aspavientos y con discursos radicales, es que Petro entregó la cabeza de Carolina Corcho. Petro la entregó, ese es el hecho determinante, eso es lo devuelto aquí. Petro la entregó, claro, con todo el... Aurelio, con todo el énfasis... Que se quiere tapar, el tema es... Que se quiere tapar con mis cosas. Pero sigue siendo la misma reforma... Entregó a Carolina Corcho. Blue, la alternativa. Bajo...